Buenas noches y bienvenidos a esta emisión del Noticiero de Todos. El presidente de la República lanzó una fuerte crítica a la Procuraduría General de la Nación por la decisión de suspender por tres meses al director de la SAE, Daniel Rojas. Luisa Barberi, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Durante su visita al municipio San Benito, Abad del Sucre, donde el primer mandatario entregó 243 hectáreas de tierras a 52 familias campesinas de predios que estaban en poder de la SAE, el jefe de Estado aprovechó para referirse a la suspensión del director de esta entidad, Daniel Rojas. Calificó la decisión como el primer campanazo para evitar que hagan las reformas que prometió él en la plaza pública. El presidente Gustavo Petro aseguró que de tiempo atrás un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó su gobierno y dijo basta, paren el robo. Aparece un órgano de control que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al director de la entidad. Adicionalmente afirmó que se trata de un campanazo para impedir que cumpla las propuestas y reformas que prometió al pueblo, por lo que reiteró la invitación a los colombianos para que salgan a las calles a defender las reformas el próximo 14 de febrero. Es el primer campanazo apenas, es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública. El mandatario recalcó que espera que Fedegán cumpla su promesa de vender al Estado 5 millones de hectáreas de tierras fértiles para entregarlas a los campesinos. No estoy esperando esa tierra, yo creo que es importante que la Junta Directiva de Fedegán y sus integrantes sepan el momento y la importancia de ese mensaje. Finalizó con un llamado al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Javier Pava, por no haber cumplido su orden de comprar tierras en la región de La Mojana para entregarlas a los damnificados por las inundaciones en la región. ¡Gracias por ver el video!